Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Espero que os encontréis muy bien, y hoy os traigo un nuevo vídeo acerca de la cuarta temporada de Tanmachi. Sé que chicos tenéis muchísimas ganas de saber más información acerca de esta, de hecho este vídeo lo estoy grabando porque me lo habéis pedido un montón últimamente. Así que chicos, finalmente aquí os traigo uno con todo lo que hay hasta el momento, y sobre todo pues sobre la fecha de estreno de la cuarta temporada, que sobre todo es lo que más ganas tenéis de saber. Por lo cual si queréis salir con toda la información acerca de este increíble anime, muy atentos a este vídeo porque con más información que de aquí no vas a salir en ningún otro sitio. También me gustaría deciros de que os recomiendo un montón suscribiros al canal y activar la campanita, porque subimos noticias de animes todos los días. De normal, de uno a dos vídeos diarios, y siempre uno por lo menos va a tratar acerca de noticias de esta. Por lo cual si queréis tener todos los días contenido de anime, irse siempre los mejores y los primeros informados, en este canal siempre será así. Y por lo cual ya sabéis, suscríbete al canal y activa la campanita. Por lo cual si os parece chicos, una vez dicho esto y aclarado de que vais a tener aquí noticias de animes todos los días, y por lo menos vídeos de este, pues vamos a empezar con el vídeo. Pues el caso chicos, es que como bien vimos tras finalizar la tercera temporada, a todos nos sorprendió muchísimo de que al poco tiempo nos confirmaron de que este iba a contar con una cuarta temporada. Esto claramente pues fue gratificante y sobre todo pues espectacular, porque a todos nos gusta que un anime encima tan apoyado y tan espectacular como Tarmachi, nos traigan la confirmación de la nueva temporada prácticamente al finalizar esta. Que ya se estrene cuando se estrene, pero lo importante es que te la confirman. Pues eso es espectacular para todo aquel que le gusta tanto un anime. Entonces afortunadamente tuvimos esto, pero luego claramente nos dejó durante un tiempo con todo por así decirlo más relajado, diciendo bueno te lo hemos confirmado pero ahora cálmate porque todavía queda un tiempo. El caso chicos, es que estos nos habían dado por así decirlo la fecha de estreno unos meses después, la cual pues fue prevista para 2022. Y claramente ahora mismo estamos en 2022 y claramente hay personas que me está diciendo Victor Uch, al fin nos han sacado por ejemplo un nuevo trailer, nos han dado pues algunos avances en concreto de Tarmachi, pero seguimos igual todavía. No tenemos la fecha de estreno exacta de este anime. El caso chicos, es que por el momento la verdad que estamos teniendo muy buenas noticias para tener las ideas más claras. El caso es que tengo que mencionaros de que sabemos todos de que Tarmachi va a venir este año, cosa que como hace unos cuantos meses nos terminaron por confirmar. Por ese motivo, sabemos de que Tarmachi va a venir como mucho hasta una cierta parte del año, es decir hasta la temporada de otoño que es la de octubre. Esto significa de que vaya a venir en esta temporada, es decir en la de octubre, ni mucho menos. El caso es que ahora mismo nos hayan traído un nuevo trailer, bueno ahora mismo hace prácticamente un mes, nos trajeron un trailer y también todavía mantenieron establecido de que la nueva temporada todavía se mantenía para 2022, es decir que todavía no tenía ningún mes previsto para su estreno. De normal chicos, os explico de que cuando un anime va a estrenarse en la próxima temporada, este empieza a promocionarse cuando comienza la anterior temporada la cual se va a estrenar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ahora mismo está la temporada de invierno y en enero justamente, de hecho a principios de enero, nos han hecho nueva publicidad de Tarmachi después de tanto tiempo, esto quiere decir de que si en este plazo de tiempo no se ha anunciado la fecha de estreno de la nueva temporada, podemos decartar de que esta en la temporada de primavera de 2022, es decir, la que ahora mismo va a venir cuando finalice la actual, no va a venir Tarmachi, por lo cual sabemos de que, por así decirlo, la fecha de estreno que tuvo la primera temporada, que fue en primavera de 2015, por ahí creo que era Tarmachi, no me la quiero jugar mucho, pues se estrenó en primavera, por lo cual esa ya la podemos descartar. Sé que hemos visto por ejemplo en Tarmachi que el tema de las fechas de estrenos suele ser por así decirlo muy abierta, no como los típicos animes que siempre se estrenan en la misma temporada, por ejemplo, Kanoyo Karishimatsu se estrena siempre en la temporada de verano, que es la de julio, y luego hay otros animes que también siempre se estrenan en la misma fecha, por ese motivo Tarmachi no es un anime de este tipo, por lo cual sí que podemos saber de que puede venir en cualquier temporada, por lo cual que también nos hayan mostrado en el trailer que dura 1 minuto y 20 segundos, es decir que es un trailer como más extenso, debido a que no es el típico como hacía Tatenoyusa de 15 segundos, 30 segundos, sino que literalmente es uno de un minuto con algo, esto quiere decir que es un avance muy grande y que el anime ya prácticamente está por confirmarse, por ese mismo motivo chicos, sabemos de que lo más probable es que este anime se estrene en la temporada de verano de 2022, ¿por qué la temporada de verano? Porque si la de primavera no se va a estrenar y pese a que nos han traído un trailer mucho más avanzado, y ya nos dijeron con tantísima atelación, porque ya hace unos cuantos meses, se confirmó de que esta venía para 2022, quiere decir que en un plazo de tiempo no muy lejano, es cuando se va a estrenar la nueva temporada de este anime, por lo cual la de octubre sería como muy lejos, o sea, es decir, no tendría del todo sentido de que nos hayan confirmado todo tan pronto, y nos hayan dicho que es para 2022, para literalmente traerlo a final de año, y que incluso sea la última temporada que tenemos en 2022, que es la de otoño, por ese motivo no tendría muchísimo sentido, por lo menos como lo hace el resto de animes, claramente posible es, pero de normal, el tema de promociones, en base a cómo lo están haciendo todos, y también tomando en cuenta la flexibilidad que este puede llegar a tener, hace que como máximo, lo suyo que se puede tener es la temporada de julio de 2022, porque la de primavera dudo mucho que se estrenen, porque este vídeo estoy grabando en febrero, y todavía no se ha dicho nada, y solo queda un mes y medio, entonces era una publicidad como muy agrupada, no tendría mucho sentido que haga eso de Anmachi, por ese motivo lo más probable es que venga para la de verano, por ese motivo a lo mejor, seguramente, que por marzo, o principios con suerte de abril, yo creo que más por marzo, nos dirán que pues es para la temporada de julio de 2022, así que chicos, vosotros no os preocupéis, que dudo muchísimo que venga para la de otoño, porque sería como estoy diciendo, muy alargarlo todo muchísimo, por ese motivo, yo me mantengo en mi criterio, pero igualmente sabéis todos chicos, de que esto ya son teorías, sobre posibles cosas que puede llegar a hacer, en base obviamente a datos oficiales, sobre estadísticas de cómo se suele hacer, claramente todo bien pensado y bien medido, por lo cual una altísima posibilidad claramente es, pero bueno, no es un 100%, por ese motivo puede no suceder, claramente a la misma vera, yo busco de que ni de coña se va a estar ahora, así que descartamos ya una. Por ese motivo chicos, lo que a vosotros sobre todo os importa, es la oficial, que yo estaré igualmente muy atento, porque eso sí que sí, de normal, las temporadas también se suelen anunciar de verano, por marzo a abril, por ello, seguramente que ahí 100% tengamos nuevos datos acerca de Danmachi, ya que claramente sabemos que febrero es un mes muy corto, yo estaré muy atento, para lo cual si queréis saber exactamente cuándo se va a estrenar la cuarta temporada, suscríbete al canal y activa la campanita, ya sea por Danmachi o por cualquier otro anime, porque a lo mejor también nos puede confirmar una nueva ova, o cuando incluso acabe la cuarta, traernos la quinta, por ello, yo siempre estaré muy atento, ya sea por Danmachi o cualquier otro anime que nos puedan traer. Así que chicos, sinceramente, ya sabéis, suscríbete al canal y activa la campanita, y también mencionar de que sabemos de que Danmachi pues también está manejando mucho el tema de las ovas, por ese mismo motivo, a lo mejor incluso cuando nos confirmen la fecha de estreno exacta, cae alguna que otra confirmación de ova junto con esta, ya sea para cuando finalice el anime o incluso antes de que salga, porque recordad que las ovas siempre se confirman del día a la mañana, ya lo hemos visto con Danmachi, con Boku no Hero, con Tonika Kukawaii, que literalmente como máximo en dos meses, con suerte, te sacan ya la ova, porque es súper rápido, por lo visto las promociones de la ova son muy puntuales, así que tampoco descartéis eso, por si dicen, hostia, pues a lo mejor se nos está haciendo muy larga el estreno de Danmachi, vamos a meter delante una ova, pese a que queda muy poco para su estreno, ya que confirmaron que es para 2022, y de esta forma pues sí que sí sabremos de que van a estar más alegres, aunque ya nos trajo una ova entre la tercera y la cuarta temporada para partir por la mitad, o sea que tampoco es que nos podamos quejar, pero sí, depende de cómo me estoy mencionando, cómo lo quieran hacer, lo que sí sabemos es que va a ser espectacular, y que viene en los próximos meses, que lo más importante es eso, porque todavía continuaríamos con lo típico de, pues confirma la cuarta temporada y lo dejamos ahí, pues ahora mismo estaríamos como todos súper estresados, pero mantengamos la calma chicos, que es que he visto muchísimos comentarios para grabar este vídeo, no os preocupéis chicos, viene 100% en la de julio, y pues con un poco de posibilidades en la de otoño, lo importante es que lo tenemos este año, así que no os preocupéis y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.